Un Padre nuestro y que sea lo que Dios quiera Rancho Aguizachelos Fascinante, fascinante Unos delgaditos de Chamiboy, otro camarada Ya está el cuadro listo, pero al parecer Señor Dios, ya estoy de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas plazas, pero piensa en ti Me has hecho jinete y me has hecho feliz Señor Dios, soy tu hijo y piensa en ti Amén, amén y amén Amén, amén, amén 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 ¡Adiós! Dice mi Copa voy por raza Rol Guadarrama, pues hay que darle el tiempo Con los toros incontenibles de la raza del Copa Escar ¡Va, que va, Pompito Osvaldo! ¡Va, que va, Pompito Osvaldo! ¡Los del trago de apacitismo de parte de Veneno! ¡Pompito Osvaldo! ¡Pompito Osvaldo! ¡Pompito Osvaldo! Yo les digo, yo les digo lo que es Mi Copa la cotarra dice donde juegan sus peones Nada del Quill de San Gregorio Si, si es la buena, si es la buena Vamos dentro, fuera del ruedo Vamos a la monta número 4 Este toro, déjenme decirles que ya va Si del toro sale tutarles Más de número Montero Nona ¡Cuidado que le lleven misiones que la continueré! De ese viaje bigara, mal divisiones No quiero invitar, no va a ir una No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Les saluda Javier Garuguito también en el veneno de la capital ¡Viva Javier! ¡Viva Javier! ¡Viva Javier! ¡Viva Javier! ¡Viva Javier! ¡Ataca terrible! ¡Hoy te va a tratar de salir! ¡Hace el salto! ¡Qué punta! ¡Piebra nuevo! ¡Punta, roñeta, cara blanca! ¡Punta, peruana del torneo! Y bienvenido, tremendísimo bandolero, bien nomás. 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 Pero de Salanda Guerrero, compas, vosotros llegas. Se va a bajar el hombre, se va a bajar. Está a punto de tocar tierra firme, se bajó el hombre. ¡Yay!